Esta vida, parte de mi riqueza, se caiga en la gloria, tengo mi mansión, alma tan perdida, entre las pobrezas, que mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, me llorar más allá del sol. Querida hermana Susana Obreque, según tu confesión de fe, te has recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador y Rey personal, como ministro del Evangelio y el cumplimiento de la orden del Señor Jesucristo, te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.